sacerdote católico exorcista libera casas endemoniadas alabarallarabar alabanza sale negatividad sale brujería quiero que siéntas una velita blanca en el nombre de Jesús ahora por la sangre de Jesús enciende esa velita blanca en el nombre de Jesús ok como señal de esta oración y vas a hacer esta oración durante 21 días seguido que es una casa endemoniada pues es una casa donde vive un demonio si un espíritu maligno porque vive ahí porque se lo han mandado mediante brujería hechicería porque en esa casa hay jugaron tabla huija o hicieron algunos rituales de magia negra o simplemente porque hay portales o porque pasó algo negativo en ese lugar hubo una maldición una calamidad fea una situación de violencia etcétera etcétera entonces todo eso puede ser que la casa esté endemoniada por eso que se debe hacer con esa casa con esa finca con ese negocio con esa propiedad con ese bien inmueble que se han demoniado tiene que hacer oración de liberación exorcismo si es su caso contáctanos porque te podemos ayudar ok en el nombre de Jesús yo lo creo en fe me responde si renuncio renuncias a la desesperación a la angustia si renuncio renuncias a cada palabra negativa recibida de parejas es parejas amigos familiares y conocidos si renuncio renuncias a todo lo que es hechicería brujería negatividad que te están mandando si renuncio ahora me responde Jesús es mi señor de tu pasado presente y futuro Jesús es mi señor de tu ADN tus moléculas tu cuerpo Jesús es mi señor creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien quiero que te persignes tres veces uno uno dos y tres porque la cruz tiene poder y recuerda que vas a hacer esta oración durante 21 días seguidos ok en el nombre de Jesús lo creemos en fe sin fallar porque Dios tiene para ti un milagro yo reprendo en este momento los brujos los hechiceros sale negatividad la ruina la escasez y tú estás pasando desesperación angustia y ves sombras en la casa negra en el negocio también estás teniendo pesadillas trabaja trabaja y no prospera hueles malos olores no puedes tener paz interior es porque posiblemente te están haciendo brujería hechicería mal de ojo un envidioso alguien te mandó algo te mandó algo negativo entonces o tener un bebedizo la barriga templada grande dolor enfermedad postiza eso hay que hacer oración de liberación para expulsar toda esa cosa maligna si ese es tu caso contáctanos porque te podemos ayudar en el nombre de Jesús para que tú puedas avanzar y crecer al siguiente nivel de tu destino quiero que lo tengas siempre presente en el nombre de Jesús también si quieres dejar los comentarios abajo del vídeo peticiones de oración las ponemos en la misa y celebramos siempre las misas gregorianas si es tu caso que las quieres mandar a celebrar 30 misas por vivos y difuntos y este es el momento para hacerlo ok alabar a llarabar alabanza contactar porque tenemos un ministerio de sacerdotes en todo el mundo sale negatividad sale brujería hechicería ahora en el nombre de Jesús también hecho está oración de san benito para alejar los demonios órale al san benito que es poderoso porque san benito dios le reveló este gran exorcismo para que en el nombre de dios todopoderoso se alejara de la vida de las personas todo mal todo peligro toda situación perversa porque dios es misericordioso bueno y fiel san benito glorioso y bendito san benito exorcista de dios a ti clama la iglesia a ti pide y suplica para que aleje los demonios aleje la perversidad el encantamiento la ruina la sal personas que no avanzan en el nombre del señor san benito libra los de todo mal y peligro hoy clamamos glorioso san benito exorcista de dios para que proteja nuestra vida no libre de todo mal de todo peligro de toda acechanza de toda intimidación temor miedo temores demoníacos personas con temores que no pueden avanzar en el nombre del señor por el poder de la medalla de san benito los expulsamos por eso es bueno que tengas la cruz de san benito y que la compre la quieras y la tengas bendecida en tu casa porque dios bendice nuestra vida y san benito nos protege san benito abad confiamos en tu santa protección para que nos libres nos libres de todo mal de todo peligro de toda situación perversa que nos quiere ver destruidos arruinados que nos quiere ver en derrota en el nombre de dios todopoderoso por el poder de la sangre de jesús santo eres señor san benito abad clama la iglesia te clama el pobre te claman los jóvenes te clama el padre en su angustia te clama el sacerdote te clama el profesor todo mundo te clama para que nos protejas san benito con tu medalla santísima con tu medalla y tu exorcismo para que nuestra vida sea libre en el nombre de dios todopoderoso libera nuestra vida de todo mal de todo peligro de todas de chanza del mal ahora mismo por la misericordia del dios altísimo san benito glorioso exorcista de dios expulsa de nuestra vida todo espíritu maligno expulsa de nuestra vida al demonio expulsa de nuestra vida a la legión demoníaca san benito abad en tu santo nombre confiamos san benito abad ruega por nosotros y expulsa toda maldad de nuestra vida concederle señor el descanso eterno brille para ella la luz concederle señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua que las almas de los fieles difuntos por la misericordia del señor descansen en paz amén en el nombre de jesucristo yo lo creo en fe señor creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna en este momento amén por la sangre de jesús sasa la hechicería brujería negatividad quiero que te presiones tres veces uno de uno dos y tres uno dos y tres y recuerda que la fe activa el poder de dios que estás preparándote para pasar al siguiente nivel de tu destino en el nombre de jesús alabar a yarabar alabanza amén amén hecho está en el nombre de jesús amén hecho está si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda porque te atacan los magos negros y los hechiceros te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de jesús a cualquier parte del mundo también estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de cristo esa corona de cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración gente que hace oración ministerios marianos también personas que hacen terapia de oración de espiritualidad esa corona de cristo estallada a mano hecha en tierra santa por un artesano durante 40 días de oración y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de jesús también distribuimos el manto de la virgen de guadalupe que se hace allí en ciudad de méxico y se bendice también allí se exorciza y se envía a todo el mundo grandes milagros el enfermo se acuesta en la cama le ponemos el manto oramos y grandes milagros suceden en el nombre de jesús porque la santísima virgen maría nos ama por la sangre de jesús tú no tengas miedo si estás atravesando una situación de dificultad ataques de magos negros te envían los duendes todo eso brujos oscuros te podemos ayudar en el nombre de jesucristo por la sangre de jesús y también estamos distribuyendo la espada de san miguel esa espada para cortar los hilos invisibles de ruina de pobreza de miseria que te envían o que has heredado de los ancestros porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones entonces esos hilos quedan allí eso se llama sanación ancestral esa espada de san miguel hecha en madera tallada a mano también la mandamos junto con el medallón de san benito italiano bendecido por el papa y la cruz de san benito hecha en ciudad de jerusalén con madera de olivo todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación si tú lo adquieres te lo mandamos a cualquier parte del mundo donde seamos mandado hasta japón si australia entonces te enseñamos también yo personalmente te enseño por videollamada cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de jesús hecho está hecho está ahora en el nombre de jesús hecho está recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en proceso de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén